This girl is a instant danger The way she moves on a dance floor Mami yo se que soy un extraño Y yo quiero que me descalore Love how you move them hips, girl Shaking it like a pro Bienes a cinturita Tick-tock me velo slow Love how you move them hips, girl Shaking it like a pro Bienes a cinturita Tick-tock me velo slow Me velo slow Me velo slow Me velo slow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lobda!